Bueno, pues muchas gracias a todos por venir, en especial a los de fuera de Zaragoza, que ha sido un esfuerzo. Lo hemos comentado, el que tenga algún problema para que se lo paguen o lo que sea, que hable con Maricarmen o conmigo luego, y se lo intentaremos pagar. Muchas gracias por apuntaros, por hacer el esfuerzo de venir aquí, muchas gracias a los que estáis en casa, que hay cinco personas viéndolo, me parece, desde donde sea. Interrumpid en cualquier momento, preguntad lo que queráis, ¿vale? Me presento otra vez con los que, porque hemos hecho una ronda de presentaciones, soy Fermín Serrano, trabajo en la Universidad Zaragoza y en la Fundación Ibercibis, y os voy a presentar ahora a diez minutos lo que es el marco de la colaboración, lo que, porque estáis, porque estamos aquí haciendo esto con los profesores de razón, y luego Eduardo presentará un experimento, vendrá Alfonso Tarancón a presentar otro experimento, y a ver, intentaremos resolver nuestras dudas, y abrirnos también otras dudas, ¿no? A ver si os gusta lo que os planteamos. La Ciencia Ciudadana, que es algo que quería empezar con esta experiencia por comentar lo que es la Ciencia Ciudadana, que es un concepto que ha existido durante muchos años, que está cogiendo ahora la autorización G, y es pedirle a la gente que no es profesional en la ciencia, que es la ciencia, que aporte valor, que aporte sus recursos o su conocimiento para ayudar a los que son profesionales de la ciencia, en un proceso científico, a mejorar esa investigación que está llevando a cabo. ¿Cómo contribuyen? Pues haciendo cosas que requieren más o menos de esfuerzo en la cabeza, un esfuerzo intelectual, aportando sus ordenadores para ayudarnos a crear un superordenador, o ejerciendo de sensores, diciendo lo que pasa en su alrededor con un móvil, ¿no? Haciendo sensores humanos, incluso diciendo, tengo la gripe, me tengo la gripe, ese tipo de cosas. Es un concepto, como decía, nuevo, que siempre ha ido de la mano de la ornitología, por ejemplo, ha habido muchos voluntarios que se han ido al campo a clasificar y determinar y contar pájaros, ha habido también en la astrología mucho tiempo. Ahora, gracias a las TIC, al despliegue masivo de ordenadores, de móviles, la conectividad, pues podemos hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y abrimos a la sociología, a la física teórica y a la biotecnología, etc. Lo que nosotros pensamos es que la ciencia ciudadana, dentro de la gran ciencia, somos unos ratoncitos pequeñitos, que no somos grandes elefantes con grandes inercias, grandes presupuestos, tenemos un presupuesto muy pequeñito, como podéis ver, que no tenemos cero euros para este proyecto, ¿no? Pero hacemos cosas muy chulas y sorprendemos. Y tenemos la suerte de que a veces, sobre todo desde Europa, se apuesta por este escenario para mejorar la formación de los alumnos, para mejorar la formación de los adultos, para mejorar la ciencia en sí misma y aumentar la eficiencia y buscar la excelencia. Dentro de los debates de ciencia, política, sociedad, donde se pide que la sociedad, los ciudadanos europeos sean cada vez más críticos, que sean autosuficientes, que apuesten por un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, etc. Experimentar, aprender haciendo, etc. desde el principio, es una de las formas reales y efectivas de engulcar esos valores. Entonces, tú eres capaz de hacer lo que tú quieras, tienes las herramientas, algo. Y todos somos útiles, es una forma de democratizar la ciencia. A nosotros nos da igual que el que colabora a través de la web sea un alumno de privado de bachillerato o que sea el secretario de Estado de Deportes, que por las noches se relaja haciendo ciencia. Nos da igual, aunque sea la condición sexual, no hay ningún tipo. Todos somos iguales, todos somos útiles para la ciencia, ¿vale?, a través de estos escenarios. Y es una de las cosas que nosotros empezamos hace ya ocho años aquí en el BIFI. Bueno, os voy a explicar ya también, para los que no sepáis, cuál es esta dualidad de BIFI y de... Estamos en la Universidad de Zaragoza, Estos son las instalaciones de la Universidad de Zaragoza. El edificio también en institutos universitarios de investigación, que es una especie de entidad supra departamental, donde se mezclan distintos departamentos para hacer investigaciones, el BIFI es de biocomputación y física sistemas complejos. Pero también hacemos computación y montamos superordenadores. En este mismo edificio está el Instituto de Investigación e Ingeniería, está el Instituto de Investigación e Inocencia, bueno, nosotros somos el BIFI, y además del BIFI, por la parte de computación voluntaria, empezamos hace ocho años a aprovechar los ordenadores de la gente de sus casas. Y nos constituimos al final con otros centros de investigación nacionales en una fundación privada sin ánimo de lucro de cara a impulsar la Ciencia Ciudadana como tal. Por eso, en este acuerdo con el Gobierno de Aragón estamos a tres bandas, os lo habéis visto en el anuncio del programa, es la Universidad, BIFI, es el Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, y es la Fundación Ibercivil dando soporte. Y, bueno, sigo contando la historia de lo que decía. Cada vez las personas tienen mejor formación, tienen mejores dispositivos, están mejor conectados, ¿qué os voy a decir de los chavales y los móviles? Que no sepáis. Ahora mismo hay 6 millones y subiendo de españoles que están 24 horas al día conectados y aportando datos. Es nuestra labor aprovecharlo e investigarlo, intentar canalizar ese enderezo de la colectiva. Lo que ejercen, nosotros venimos de montar superordenadores dentro del BIFI y sobre todo ayudar a la B-Ciencia, que es el nuevo reto, los grandes retos del conocimiento humano, como el origen del universo, ese tipo de cosas. Necesitamos unos laboratorios, unos superordenadores conectados para atacar unos sitios de investigación multidisciplinar, transdisciplinar para conseguir unos retos. Nosotros apuntamos a ese tipo de retos, pero con recursos de las personas. Y lo que queremos es unir los superordenadores con el cerebro para la capacidad distribuida de las personas. Que no le falta que sean grandes profesionales, sino cualquiera, como decía. Y repito, la sociedad, nosotros lo que conseguimos es que la sociedad en sí misma es una infraestructura de ciencia, es un útil, una herramienta. Que tenemos que aprovechar y tenemos que analizar, y es lo que estamos haciendo. Entonces, plegamos distintos experimentos más o menos fáciles, más o menos complejos, más o menos útiles para las publicaciones, que lo que hacemos es, en cada experimento, analizar un aspecto concreto. Gracias a nuestra experiencia de años, en Europa se nos está pidiendo, por ejemplo, que creamos, que ayudemos a crear las políticas científicas del futuro. Estamos haciendo el libro blanco de la Ciencia Ciudadana, en el que se recogerán, entre otras cosas, los resultados de este tipo de programa. Este año hemos presentado el libro verde de la Ciencia Ciudadana, donde se sientan las bases de estas discusiones y para fijar líneas. Y os animo a que compartáis vuestras experiencias, vuestros puntos de vista. Esta vez, en Europa, me consta que nos está escuchando a todos los que participamos en esto para trabajar. ¿Qué quiere Europa? Ya decía. Europa quiere mejorar a Europa a través de los ciudadanos y aposta por el conocimiento. La Ciencia Ciudadana puede decir, no, voy a hacer ciencia, que os voy a contar. Tiene mil derivadas, tiene la innovación social, donde cualquiera puede aprovechar y sentirse útil. Se abre un canal de debate abierto entre las personas, los intermediarios, los científicos. Se promueve el desarrollo económico y nuevos casos de transferencia. Se fomenta la educación continua para el que aleja los estudios, que se reenganche y vuelva a sentirse lo que es útil. Se intenta que desde la ciencia se cambie un paradigma no tan especializado, no tan estanco, sino que se busca algo más abierto y transgresor, con mutaciones en las ideas y con innovación también en la ciencia. Se dota a las personas y los investigadores de nuevas capacidades apuntando a los retos globales que necesitan no un solo investigador, sino que necesitan miles y no solo miles de investigadores, sino también amateurs o gente que está en su barrio, que van a hacer su barrio y que quieren mejorar su barrio, por ejemplo. Vamos a presentaros luego una de las formas de contribuir, que es analizar imágenes. A priori cualquier persona puede decir, bueno, yo aquí estoy viendo 30 células, veo que 20 están chuchurrías, veo que 20 están pendisitas, pues una estadía está monta. Luego veremos la guía y la terminología adecuada también. Hay otro experimento que os vamos a contar, que es pedir lo que pasa en el cerebro de las personas, analizar, hacer estudios sociológicos, como lo que dice, a gran escala. Lo que pasaremos rápidamente, que es que es un juego para unizar, en este caso, por ejemplo, queremos, estamos analizando los cambios que van entre palabras, qué caminos, qué pasa en nuestro cerebro en ese análisis semántico y cómo enlazar palabras con otras. Y para ir, por ejemplo, de la cárcel a la fiesta, en inglés, pues se puede ir desde cárcel, en ese caso, yo seleccioné su guía que cárcel estaba relacionado con bar, porque bar pensaba que no podía ir a la fiesta, de bar a bar, de al club, de al club a bailar, bailar música y en música ya sé que es relacionado con bar. Es un experimento que luego venimos. Y el último, uno de los retos globales que a nosotros más científicamente nos interesa, de la ciencia ciudadana, además de aprovechar el conocimiento para mejorar nuestro conocimiento, es modelar, generar, canalizar, predecir la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva es la inteligencia de muchos, como un colectivo más o menos grande, puede ser capaz de resolver problemas globales mejor o peor que un individuo de forma aislada. Lo que en todos los másteres, incluso vosotros en vuestras aulas muchas veces, hacéis algo aislado, va a hacer un examen, y luego debatirlo, compartir y volvemos a hacerlo. A través de las TIC lo que podemos hacer es a gran escala, en tiempo real, limpiarlo de polvo y de paja como este, este es el listo de la clase, esta es la ampollona, es que tal, 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 se puede quitar todo eso y directamente analizar las transferencias y cascadas de compartir y copiar soluciones de otros, etc. Entonces, una otra aprecia que suelo decir, lo que quiero que transmitáis a, si me hacéis el favor, le diréis a vuestros alumnos que lo que, de qué va todo esto sobre todo es de demostrar a los alumnos que pueden hacer lo que quieran y que el futuro está en sus manos, que aprovechen las herramientas que tienen a su alcance para formarse en cursos online, para hacer ciencia online, para lo que quieran, que estén conectados, no es falta estar en este edificio, al lado del superordenador, lo que sea, sino que en cualquier sitio se puede acotar. Entonces, ahora voy a invitar a Eduardo Lostal a que nos presente, el primer experimento, que yo creo que es el que se hizo el año pasado, el experimento de las células, que os queríamos presentar otra vez aquí. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Lo veis ambicioso? Yo os prometo que tenemos la suerte de que Aragón está siendo pionero y líder en la asociación en Europa. Inglaterra está muy bien, llevan muchos años avanzados en esto, Alemania también tiene cosas muy guays, y España estamos poniéndonos a su nivel, incluso haciendo cosas más grandes y más chulas. Muchos sentidos, así que es gracias a vosotros. Nosotros intentamos llamar a las puertas y que este año se hayan apuntado 35 centros, no habrá bien, es súper guay. Bueno, pues eso fueron 15, mil gracias, y enhorabuena a los ganadores. Y aunque yo creo que todos ganamos, y este año, pues 35, a ver si el año que viene somos todos, cuanto más mejor, ¿vale? Me consta que hay muchos centros que no entienden muy bien de qué va esto. Mi hermano, que es profesor, estaba en el consejo escolar y decían, ¿es que este programa, esto a quién se lo damos? ¿Al de informática, en inglés, todo? Déjalo. Sorry, disculpad. Intentamos explicarnos lo mejor que podemos en ratos libres, porque esto suele ser esfuerzos no pagados, y intentamos hacer lo mejor posible. Proclamar nuestro interés y nuestra pasión por hacer esto con vuestros compañeros para que se apunten. Si hay algún centro que conocéis que nos ha apuntado y lo quiere hacer, nosotros encantados. Entonces, la DGA sí que siempre son, para eso son DGA, quieren formalismos, tenerlo todo atado, a nosotros no da igual, cuanto más mejor. No da igual que sean vuestros alumnos que vuestros primos, que todo eso. Bueno, ¿algún comentario más? Pues eso, uno de los experimentos que se planteaba ya en el programa era lo de las células. A ver, pedir a la gente que nos ayude a analizar las células de un laboratorio que está aquí abajo en el microscopio, que Cote, que no está aquí, el investigador responsable, pues bueno, quiere saber qué pasa, está analizando con células madre y trabaja con distintos medicamentos y necesita saber la dinámica de los cultivos celulares, si se mueren las células a principio, al final, si se mueven mucho, si se mueven poco, y para él, ver lo que está pasando en cada cultivo, pues es un jaleo, y necesita mucho tiempo, y lo que hacemos, pues cada imagen se la mandamos a una persona o a cinco para tener un poquito de acuerdo entre ellos y romplamos los datos y los damos a Cote para que haga lo que sea. El año pasado había gente que demostraron, es que es muy difícil ver lo que pasa aquí, la imagen constante, sí, es que hasta Cote, el investigador responsable, tiene dudas, muchas veces. No tenga ningún tipo, y decírselo a los, bueno, yo ya ni idea de lo que pasa en la película, decírselo a los alumnos, no tengas miedo de, no sabes lo que pasa, tú pon lo que tú quieras. Al final, entre muchos, donde hay divergencia, pues puede ser lo más interesante, y donde hay convergencia, pues se tiene en cuenta. Así que, bueno, Eduardo Alostal es compañero investigador y desarrollador del bici, y ha hecho un montón de cosas con aplicación de celular, pues cuéntame. Buenas tardes, feliz año. Lo siento, estoy un poco resfriado, y además no te habían previsto estar aquí, así que está más un poco improvisado. Y bueno, gracias a todos los que participaron este año pasado, que veo así varias caras conocidas. ¿Qué quieres? ¿Qué te ponga? Internet. Ah, vale. A ver, que lo he desconectado a ti. Perdón. Bueno, mientras por mí me gusta, me encuentra la aplicación. Que sepáis que este año tenemos preparadas una unidad didáctica en inglés, en español, y también una guía de usuario, también en inglés y en español, tanto para la aplicación en sí, como también para cada una de las, de lo que es Paibosa, que es la aplicación. La aplicación está incluida dentro de Paibosa, que es una infraestructura para aplicación de nutrición ciudadana, para los que no lo habéis trabajado aún. Y hemos creado una pequeña guía de usuario, tanto para crear los perfiles, como los equipos, que es una novedad este año. Así todos los estudiantes, podéis crear un equipo para todos los estudiantes, de forma que podéis mirar directamente sus estadísticas de vuestros estudiantes, que estén dentro de vuestro grupo, vuestro equipo, y también aglutinar todas sus estadísticas de forma conjunta, que eso está guay para, si se vuelve a hacer el concurso, que está en el, no lo sé, pues lo podéis ver ahí las estadísticas mucho más rápido. Sí, lo primero que me ha pasado fue, igual, hacer, crear un punto de interés en competir, y decir, nuestro equipo está ganando a otro, y eso es fácil. Nosotros sabemos el tiempo en cada momento, quién está haciendo qué. Si no se registran los alumnos, pues dan anónimos, si se registran, y si se meten en los equipos, pero nadie tiene mensaje. Pero ya sabemos que al final en las estadísticas se crea. Lo que pasa es que lo hicimos diplomas, y un evento al final con el gobierno de Aragón y el centro de Aragón, ojalá podamos hacer algo más chulo, está ahí, no por mi tona, pero bueno, sería ahí. Perdón. Yo tengo mis dudas sobre fomento de la competitividad, pero bueno, eso es todo. Bueno, esto es, bueno, lo anterior, esto, esto es Paibosa, como veis, aquí hay varias de las aplicaciones que vamos a presentar. Ahora voy a hablar de la gebra, que es esta, esta es la de Semantic Map, Semantics Map, que es la que presentará luego Fermín, creo, de mapas semánticos, no puedo decir todas las palabras, pero se les enseñan antes. Entonces, es muy sencillo, vamos aquí, y aquí hay una pequeña descripción y ya le podemos dar a participar. Para los que es el primer año, esta aplicación viene de una investigación que se hace aquí en el bici, el doctor Cardewas, conocido como COTE, busca, busca, perdón, es muy salido todo en inglés, busca compuestos que induzcan muerte por apoptosis en las células. La idea detrás de eso es encontrar, conseguir tratamientos masificantes contra el cáncer, ya que, para los que sois biólogos o los que no, la muerte por apoptosis es mucho menos dañina que la muerte por necrosis en cuanto a los tejidos y eso. Entonces, los experimentos que hace puede obtener hasta 400.000 imágenes por día, que luego tiene que analizar a mano, por decirlo así, el mismo, porque los algoritmos de computación de visión por computador no son lo suficientemente eficientes, estamos trabajando en eso también, pero bueno. Entonces, la idea por la que creamos esta aplicación es que todo el público general pueda analizar esas imágenes y hacer la misma tarea que hace un coche. ¡Uy! ¡Perdón! ¡Perdón! Bueno, y... entonces, para eso creamos la aplicación. Que ahora la veréis, respecto al año pasado, es mucho más intuitiva, mucho más fácil y sencilla de utilizar y además tiene mucho menos pasos. ¿Alguien no lo ha visto esto? Lo hemos visto todos, me imagino. ¿Alguien no lo ha visto? Vale, perfecto. Bueno, si os perdéis o si tenéis cualquier pregunta, interrumpirme en cualquier momento. Bueno, lo primero que sale, la primera vez que se utiliza o cuando la IP no está registrada, aparece el tutorial, que es muy sencillito. Esta primera parte como introducción, este vídeo, que también se pone en YouTube directamente, que es un material de... Sí, pero nos lo mandamos y en la guía para ese caso. Sí, pero nos lo volvemos a ver. De todas formas, en la manual de usuario que hemos preparado, tenéis ahí todas las direcciones del vídeo, de la unidad de identidad que lo preparan y que presentaremos en el blog. Bueno, comentaré luego. ¿Qué? No, pues nada, no, 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 es como partimos del proyecto europeo, todo está en inglés y lo vamos traduciendo poco a poco a... Vamos a intentar imprimirlo aunque sea en alto y negro y os dejáis una copia y luego os lo bajáis cuando queráis y a ver las otras cosas que queráis en los pies. El vídeo de este plataforma también es uno de los contenidos que al menos lo pongáis a los chavales, así que está muy bien, o te lo ven en su casa, en cualquier momento. Yo creo que me ha llevado un mini documental mucho. El vídeo habla sobre todo de lo que es la investigación, no habla así de la aplicación, pero habla de lo que es la investigación y lo que se está haciendo y lo que el coche está buscando. Luego, ya en el tutorial tenéis una introducción de cómo funciona la aplicación, que me voy a saltar ahora, pero estaría bueno que os la leíais y que sobre todo que os la hagáis leer a vuestros estudiantes para evitar las preguntas o preguntas ya en principio. Y bueno, pues pasando el tutorial y llegamos a la aplicación. Si alguien ve que es muy difícil, si veis alguna crítica negativa, decidnoslo. Si no está registrado, inicialmente, bueno, hay dos cosas. Si no está registrado, depende del navegador, depende del idioma que detecta la navegadora. Si el navegador encuentra un idioma que reconoce la plataforma, lo muestra. Si el navegador no encuentra, si la infraestructura no encuentra un idioma predeterminado o no lo reconoce, está el inglés por defecto. Pero, os podéis registrar y una vez registrados, podéis seleccionar el idioma. Eso está también en la idea de usuario y luego lo tenemos. En cualquier caso, cuando os registráis, tenéis aquí reiniciar sesión y ahí cuando tenéis la cuenta de usuario, podéis cambiar el idioma y entonces tenéis español. Bueno, para la infraestructura completa tenéis español, francés, portugués e inglés. La aplicación está traducida al inglés y al portugués solo. Ah, ya, el español. ¿Vale? Entonces, el español lo tenéis todo. La que ha salido no hay iniciar sesión sin registrarse. A nosotros no nos interesa, pero nos da igual y no vamos a hacer nada con ello. Que alguien se ponga como Pepito Pérez a nacionales.com o cosas de esas. El año pasado por el accounting, porque no existía la herramienta de equipos dentro del sistema, hicimos con los profesores una especie de protocolo donde se apuntaba centro, curso, número de alumno en la lista por un alfabético o algo así. ¿Vale? Entonces, así sabíamos que habíamos identificado con un número uno que no era aquel. Lo podemos hacer como queráis. Lo podemos discutir por online. O sea, ahora mismo tenéis la posibilidad de crear equipos. Entonces, ahora ya da un poco lo que quiere decir Femmin es que da igual el nombre que ponga el usuario, porque directamente cuando se añada al equipo que habéis creado ya podéis ver directamente sus estadísticas, sus cosas. Y bueno, uy, bueno, esta es la imagen que se va a analizar siempre y la parte de la derecha siempre va a tener una pequeña clase de información que no es muy interesante realmente y las imágenes de muestra, que es lo más interesante. Entonces, para cada parámetro que estamos buscando en cada paso, ¿cómo veis? Ahora, si hay cuatro pasos, la primera es buscar analizar si las células están miradas o muertas, la segunda es liberación de contenido celular, la tercera cómo se distribuye la misma córbia y la última si hay células multinuncleadas y simplemente apuntar a las observaciones. Entonces, el primer paso es analizar si las células están miradas. Aquí están los diferentes iconos para marcar la imagen. Directamente lo que se va a hacer es seleccionar cuál es el parámetro que se va a marcar y luego, haciendo clic encima de las células, se marca la célula que no es tan triste como el año pasado que había que contarlas y era bastante complicadillo. Ahora directamente, pues por ejemplo, si queremos marcar estas que están todas muertas, pues, se clica en el icono de muertas y luego vas clicando encima de las células. Esto del año pasado, uno de los feedback, una de las cosas que nos criticaban era que había muchos pasos y que eran muy difíciles y se habían muchas. Este año hemos reducido el número de pasos de 13 a 3 y medio o 4. Directamente ese clic andamos a ir contando y que más hemos mejorado y le hemos dado más zoomada. las imágenes para... Sí, pero que me haya 50 imágenes por 50 células por imagen. Ahora... Ah, y en... No se explica. No hay que ver y ahora lo vamos a traer. Bueno, ahora la clave de las células es mucho más rápido, es más intuitivo y fácil y pues eso, simplemente. En el primer paso se pueden seleccionar las tías tan vivas, muertas o las que están como dudosas pues se están interrogan. Los otros dos iconos, este de aquí es para borrar las células marcadas una a una y el último es para reiniciar todo. Entonces, por ejemplo, si le damos otra vez al de borrar una a una, la de aquí es esta y luego pulsamos otra vez sobre una de las que están marcadas, se desmarca. Ante el último también. Si queremos empezar de nuevo porque nos hemos dado cuenta que no hemos equivocado muchas o tal, pues se le damos a la última y desaparecen todas las células. ¿Vale? Entonces, volvemos a marcar todas. No, 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 no. El primer paso está aquí marcado cuáles son las células que mueven por apoptosis y las que mueven por neclerosis. Pero bueno, esto es solo intuitivo. O sea, realmente, solo hay que marcar si están medidas muertas. Esto, para dar un poco más de información y de al estudiante, pues está ahí los ejemplos. Pasamos. Aquí tenéis la flecha de pasar. ¿Vale? ¿Esto qué se entiende? Sí, esa flecha no está muy accesible, por ejemplo. A ver, no se ve que la gente pasa a la siguiente. Está la flecha, pero no le diga a los hermanos que hay que pichar el de él. Para imagen. Pero es que no tenemos otra, señor. ¿Lo crees de eso? Por ejemplo. Pues a ver, lo diseñamos lo mejor que ponen por ahí. Lo que podemos hacer, si no. ¿Pero que se vea todo mejor? Es que los de atrás veis más o menos bien. ¿Sí? Vale, eso, vale. Un momentín que termine la aplicación y luego, si quieres, que nos pique un momentín eso. Vale, pues el segundo paso es mostrar la liberación de contenido celular, que son estas buquitas que salen alrededor de las células, que son más mías. Esto es el tema que se ha ido clavado. Veis aquí todas las burbujitas y eso. Entonces, esto sí que es, bueno, aquí, para verla, igual lo explico mejor en un siguiente paso. Como veis, ahora la imagen ha cambiado, o sea, no ha cambiado la imagen, sino ha cambiado el canal. Ahora el canal está en verde. Aquí se ven mejor las mitocondias, por eso ha cambiado el canal. En cualquier paso se puede cambiar entre los tres canales para ver la imagen en cualquiera de los canales. Vale. Entonces, ya está preconfigurado para que al pasar de los pasos, pues la imagen más óptima, en este caso el canal verde para el mitocondias, es la que aparece. Pero en cualquier momento se puede cambiar, ¿vale? Esto sí, con la imagen que ahora hay unos tantos nuevos. El primero muestra esta imagen pertenece a un vídeo. Entonces, aquí puedes ver el vídeo con todas las imágenes a la que, el vídeo al que pertenece esta imagen. El segundo icono, es una imagen de cultivo celular a lo largo del tiempo. Entonces, pues se ve cómo se mueve, cómo se mueve, cómo se explica, etcétera. ¿Vale? La idea de que se pueda ver en el vídeo es contextualizar la imagen actual. Y se ve que, por ejemplo, hay varias, una célula que, no sé si sabéis muchas cosas de biotecnología, a veces, las células antes de dividirse o antes de morir, normalmente se trastonean. Entonces, pues por ejemplo, si queremos saber si marcarla como viva, muerta o dudosa, pues, o si se va a dividir, la célula está viva. Entonces, podemos ver, y vemos una célula redonda, lo que podemos hacer es ver el vídeo para ver qué le está pasando a esa célula. Entonces, vemos que luego se divide, es que la célula está viva. Si vemos que luego termina así, es que se está encogiendo para morir. Entonces, la idea de poder ver el vídeo es contextualizar la imagen dentro de lo que es la secuencia completa del experimento. Pero no hay ninguna pregunta de vídeo. ¿Verdad? ¿Has pasado algún de los casos y va a pasar si hay alguna pregunta sobre el vídeo? Este no, este no. Sí, con su simplicidad. Vamos. Bueno, en cada paso tenéis este botón de información, por ejemplo, pero en cada paso tenéis información, si le presentáis este botón, tal información personalizada de cada uno de los casos. ¿Vale? Para completar un poco el background de los estudiantes y sin cualquier duda. esta es la del otro proyecto europeo en el que estamos, Global Scation, que igual lo puedes contar tú más rápidamente. Pues sí, Societife es un proyecto europeo y Global Scation es otro proyecto europeo. Hemos hecho un acuerdo y estamos en todas las conjuntas. Ese proyecto europeo va sobre que tiene varias patas, pero una de ellas es un editor que tiene los dos centros es un medio de una red social donde no quiere crear hoy presentaciones y reacprovechar los contenidos de otro para hacer sus historias. Está acabando el proyecto europeo que tiene unos meses y más dentro de dos meses el botón se lo quitamos. Pero bueno, en este caso te lleva a una especie de PowerPoint que es la presentación así. Está 19.000 visitas por ciento esta presentación y la hice yo de prisa corriendo y mal, lo siento y sigue así de mal. Donde hay un poquito de texto y se puede acceder a la propia herramienta online y se puede ver algún tipo de vídeos y la webcam con el este. No os recomiendo que metáis mucho ahí. Desde aquí. Os recomiendo que vayáis al portal de ese programa. Bueno, por si lo preguntáis. Vale, este es botón del file para los cuestionarios. año pasado fue un poco caos lo de los cuestionarios pero por supuesto es completamente voluntario entonces como queráis. Pero para nosotros es un feedback bastante importante. Tenemos tres tipos para vosotros profesores como sois tan majos tenemos tres tipos de cuestionarios. ¿Vale? Uno es para evaluar cómo funciona la aplicación en general y el tema de ciencias ciudadana. Ese cuestionario se accede desde aquí desde el smiley. También al final de cada tarea aparece el link para acceder al cuestionario. Lo ideal sería que lo ordenarán todas las personas a lo largo de por lo menos tres veces de todas las veces que utiliza la aplicación en total tres veces. No hay falta que lo rellenen siempre solo no me acuerdo exactamente ahora pero eran preguntas de qué te ha parecido la aplicación. Sí, también. Cuatro más cuarenta. Nosotros nos interesaría el segundo de la solución del alumnado antes de la actividad durante y al final de la actividad durante ese tipo de cosas. Si ha cambiado su percepción hacia el cien etcétera. El año pasado me acuerdo en mi jefa me decía una madre un chico que nunca hace nada y en clase y eso para esto comienza a abusar y ya los chicos me encantaban. Pero no, 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 un tipo de formalismo de... Pero bueno, pues insistimos es urgente para certificar que lo estamos haciendo muy igual. Cuanto más cuestionarios que hay bueno, el pasado me acuerdo que fueron cinco o seis cuestionarios. No, fueron cinco o seis de los otros. De esto subo como 40 o 50. Pero bueno, sería una cantidad bastante pequeña. A ver si vamos a 3.000 o más. Bueno, pues este es uno de los cuestionarios sobre todo para analizar como el impacto de la aplicación y la percepción de los usuarios de la aplicación. Y esto pues igual después, si lo pueden reinar después de la primera tarea de la quinta y la décima por ejemplo sería perfecto. nada más. Tienes que seguir con esto y hablando de los cuestionarios hay dos cuestionarios más que a nosotros nos viene muy bien. Uno es para vosotros, para los profesores. En el manual del usuario está el link también y es para que vosotros evaluéis lo que os ha parecido la actividad a la aplicación. Y el tercer cuestionario que ya es el de matrícula de honor, ese es guay. Lo que tendremos es evaluar si realmente los usuarios y en este caso los estudiantes han aprendido algo con la aplicación. Entonces lo ideal es que si pudierais hacerlo rellenaran ese cuestionario antes de nada. Antes de ver la aplicación, antes de ver los vídeos, antes de que les expliquéis nada, son diez preguntitas sobre biotecnología, sobre biología celular que nos gustaría contestar antes y cuando terminen de usar la aplicación. Si por ejemplo el primer día antes de nada le ponéis ese cuestionario que igual no tienen ni idea o igual sois muy cracks y les habéis explicado todo antes y lo tienen clavado, muy bien. Y al final cuando ya dejan de utilizar la aplicación uno o dos meses después, dos semanas, que lo vuelvan a rellenar para ver si realmente han entendido lo que estaban haciendo y eso. Nosotros nos viene muy bien también de cara a hablar con nuestros profesores y en el Congreso de Educación y explicar qué es lo que estamos haciendo y que realmente también tiene un valor pedagógico. Entonces, si pudierais rellenar los tres cuestionarios sería perfecto. Este último es solo para los otros. O sea, tenemos este de aquí, el de Smiley, que es para todo el mundo. Tenéis uno solo para vosotros, para los profesores, para evaluar la aplicación y otro para el otro que evalúa es como un pequeño examencito, por decirlo así. No es para poner nota. ¿Dónde están tus cuestionarios? En el manual de usuario que os presentamos tenéis los tres links. Vale, vale. Creo que el de los estudiantes está solo en inglés. Pero bueno, lo puedo traducir en un momento. Lo traducimos también. Y esto sería si lo pudierais antes de que hagan nada y cuando ya han trabajado con él. Vale, y el último es un cito que veis aquí, es la unidad didáctica, que es una unidad didáctica de la aplicación. ¿Tenías una pregunta, perdona? Bueno, pues aquí tenéis la unidad didáctica, que bueno, hay varias explicaciones sobre biotecnología y bueno, si ya lo podéis leer. Una pregunta, después del de celular, ha saltado deliberación de contenido. ¿Sí? ¿Hay alguna actividad que hacen? Es un poco para organizarnos nosotros a la hora de organizarnos un poco a la hora de explicárselo también a los... Sí, es exactamente lo mismo. Tienes aquí un icono con una gotita, entonces, si hay liberación de contenido celular, como en este caso sí que hay, en la mayoría no hay, también te lo digo, pero, por ejemplo, en este caso, aquí lo que habría que hacer es también marcar la gotita y matar aquellas células que sí que tienen la burbuja porque hay liberación. Oye, hermano, lo que hay que hacer es que nosotros ponemos en el último celular y hacemos un vídeo, ¿vale? Que tiene, como ya saben los vídeos, pues un montón de imágenes, tantos por segundo. Cada imagen, nosotros se la mandamos a cinco personas, ¿vale? Para eso de, no son cinco, ¿cuántas son ahora? Creo que diez. A diez personas. Para eso, que coger un análisis talístico, del cuero, y que la gente que esté dando así sin querer, pues ver que los amigos sin querer y que... Para cada imagen se la mandamos a cinco personas y cada persona tiene que hacer esas cuatro preguntas, ¿vale? Cuatro preguntas para cada imagen. Termina una imagen y vuelve a pedir otra a nuestro servidor y le mandamos otra que se vuelva a mirar a la otra persona, ¿vale? Pues eso lo tenía y claro, ¿vale? Cada imagen se manda, cada trabajo, un vídeo de trabajo es una imagen y cuatro preguntas. Es importante que si no cumplen las cuatro preguntas, el trabajo que se ha hecho hasta ahorita se pierde. El año pasado con quince preguntas que había, se perdía bastante trabajo intermedio, me trae esa gran recurso, alguien va a poner la pregunta tres, se le llama la aplicación y no queda constancia que eso, estaríamos llegando con las cuatro, una unidad dinámica es una imagen y cuatro otras, ¿vale? Y la segunda pregunta se le llama aplicar esto que ves, el otro no, esto que ves y esto que ves. ¿Algo más? No sé si quieres comentarlo de tu primer tema. ¿Alguna? Vale. 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 Sí, o sea, tiene un nivel de aplicación de diez. Nosotros lo que tenemos es la relación de esta gráfica. ¿Cuántos están vivas? ¿De acuerdo? Y la relación está en todas las otras. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a estar así, o es así, o es así. Sí, está en todas las otras cosas que no está haciendo y no está en todas las otras. Exactamente lo que nos hace, perdonad, exactamente lo que nos hace es una aplicación típica. Entonces, tenemos la, por ejemplo, si esto es en una lectura que viene de Calleblo, lo que tenemos es que cada imagen, aquí, cada imagen, aquí tenemos esta aplicación típica. ¿Vale? Seguimos de las cinco o seis vuestras que hay. Esto es el, la aplicación típica y la media, que es lo que se toma como valor. Bueno, el cuero, que se toma como valor. Pero las gráficas que presentamos al investigador y termina la gestión típica que es el que nos está comentando. ¿Y los alumnos no van a tener una solución? ¿No ellos van a participar? No. Claro, los alumnos no hay una solución única y los alumnos, de hecho, estas gráficas, en principio, los alumnos no las van a tener. Es que ese, ese es interesante, yo veo. ¿No? Ellos lo que están haciendo es trabajar en un periodo. Sí. Sí, sí, sí. Sí, pero ellos no saben una vez, en las diez, imaginas que han realizado hecho ocho diez y todo el mar. Para nosotros todas están bien. O el sistema, pero lo que... Nosotros podemos hacer. Bueno, es que no paga todo, pero... El que te dice que estará aquí, pues ya sabes que este lo ha hecho mal. Ya sabes que al final de la ventana de valores se... Es importante. Y lo que comentaba antes Fermín de que también está bien, que haya mucha deviación típica, normalmente cuando mayor la deviación típica son los puntos más interesantes. Son las imágenes en las que está pasando algo importante porque no hay un fórum, porque la gente no tiene claro qué es lo que está pasando. Normalmente son las más interesantes para el investigador. Y bueno... Aquí tenéis también como ayuda las células porque sabéis... Ah, sí, perdón. Claro, si no lo recuerdo. ¿Las imágenes de las células que no se ven concretas o no se contabilizan o no se contabilizan? Sí, depende de cada persona. Por ejemplo, esta no se termina de todo, pero sí que es... Claro, claro, si veis un... si viéramos solo esto... Pero sería un poco depender de las cosas. Como estamos diciendo, como luego se hace el fórum de todos, esas deviaciones de una o dos células no son significativas. ¿Qué iba diciendo? ¿Quieres mirar la pobre... Ah, vale. También como ayuda, no deja pasar de un paso. El primer paso seleccionas un número de células. El segundo paso, como es deviación contra insular que no tiene por qué haber, se puede dejar incluso en blanco en el problema. El tercer paso es que hay que marcar el mismo número de células que en el primer paso. ¿Vale? Y como ayuda es aquí las células que han quedado por clasificar. Y bueno, lo que hay que hacer es marcar las células multinucleadas con las que tienen varios núcleos dentro del fondo del plasma. Y ya está. Y si lo más también es muy interesante que puedan... Hay un cuadro de este aquí. Si los alumnos ven que hay cosas raras en la insulidad de las células que se han hecho, pues que puedan comentarlo aquí. Si, por ejemplo, en los tutoriales digan lo que es apoptosis y necrosis y cómo identificarlo. Si ven que esto, por ejemplo, es una célula por apoptosis, pero además hay dos mil ciblas. Estos son comportamientos extraños que estaría bien que los usuarios pudieran darnos el cibla. Se han encontrado algo raro. Por ejemplo. Esto también podéis ver aquí algunas cosas. Y bueno, antes, completar la tarea aquí, este botón, hasta que no se aprieta este botón, no se guarda la tarea y no se queda registrado como que han hecho la que han hecho. Y... rápidamente, ¿se explico lo del cambio del idioma y eso? Iniciar sesión, metemos... Bueno, si estáis una vez registrados, podéis meteros. ¿Validamos la dirección de correo ahora mismo o no? No. Esto es... Podéis decir a vosotros poned tepito arroba... Pero no la es porque si no no pueden recuperar las cuentas. una cosa es... Esto pasa en una página donde nos pide una contraseña o una dirección de correo. Hay algunas que son validas y otras que te da igual que sea valido o no. Lo único... Aquí nosotros nos da igual que sea billgates arroba microcos.com Lo que quiere decir es que una vez que se lo vea puede poner el mail que quiera que no se va a comprobar. Pero si incluye un mail y luego para recuperar la contraseña no va a poder hacerlo porque se le va a escribir ese mail. Entonces, sí, puede poner el mail que quiera que no se va a comprobar pero lo suyo sería que ya que se registran metan una dirección de correo valido. Lo importante es que no tengan miedo que les vamos a llenar de estar que no. Nos vamos a llenar que nos hagan una señal pero la dirección ahí o... Sí. Sí. No, no, no. Sí, sí, sí. Pero eso que la dirección de correo tiene que ser valida si no, no les va a llegar el mail de recuperación. Para cambiar el idioma aquí arriba tenéis el usuario mi perfil edita tu perfil y actualiza tu perfil. Y aquí ya tenemos que se lo bajen por efecto que es español y se puede cambiar a... Bueno... Ahora se guardan los cambios y actualmente si por ejemplo lo pasamos a inglés. ¿Tú podrías creer de equipo? ¿Tú podrías creer de equipo? No sé si si no tienes vos, por ejemplo otros casos que no puedes poner abajo los idiomas en esa forma pinchando los idiomas para hablar de nuevo. No sé si nada más porque... No, aquí lo que estás viendo es el idioma de la infraestructura completa de Paigosa que es diferente del idioma de cada una de las aplicaciones. Es decir, por ejemplo las células está traducida al inglés, portugués y español pero no está al francés. Si harán aquí el perfil que hubiéramos seleccionado francés aquí habría adicción pero al entrar en la aplicación de las células la aplicación estaría en inglés. Vale. Equipos. Vale. ¿Cómo se hacía? Si no, la famosa. Os mandaremos bien a cualquier para crear los equipos conmigo tenéis a vuestro introductorio aquí vais a MyPi Bueno, ¿pretenéis que lo ponga en español? Sí. Yo creo que sería buena práctica si vosotros como profesores o registrarses y queréis ser un equipo por aula pero le decís a los alumnos para juntarlos en este equipo. En este caso por si no, tenéis mis equipos o le decís oye, crear los equipos que queráis y ya está. Crear un equipo nuevo metéis pues en la descripción. Importante tenéis que hacerlo público para que lo puedan encontrar. Lo dejáis como privado que es por defecto los estudiantes no van a poder encontrarlo. ¿Vale? Entonces para los alumnos lo ideal sería que lo identificarais por aula y año. Si por ejemplo es cuarto de eso sí, sí, perdona, centro, aula, año. No sé, jesuitas, cuarto, y dos minutos. Una pregunta para vuestro interés o la forma del trabajo. Los componentes de los equipos los tenéis más o menos puede ser de un aula y dentro de un aula de equipos de cinco personas o como normalmente lo tenéis o igual. La idea de los equipos es precisamente financiarlo a vosotros para que tengáis el conjunto total de vuestra aula y de cada año pasado. Si yo soy un equipo por centro puedo decir pues el año pasado no hubo un EFA que es el mismo del equipo de un solo. Ese tipo de competiciones me gusta, me parece que también me gusta aquí. Pero no es verdad. Si queréis así, si queréis uno por una, perfecto. ¿Por qué aplicación? Porque ya estamos viendo aquí. Sí, también. ¿Cómo queréis? Si logramos de opinión y queremos hacer algo gordo conseguimos finalización para premios de algún palco o algo de eso y lo pidemos funciones para... ¿Vale? Estamos trabajando en el mismo. Vale, para que los alumnos se puedan meter lo mismo, aquí, mis equipos y en mis equipos tenéis esta opción de UI. Aquí está equipos públicos. configuración y unirse a este equipo. ¿Vale? Y ahí ya el usuario se incluye dentro del equipo. Bueno, ¿Alguna vamos a hacer las ceregrinas sobre esto? Todas las las preguntas que queráis podéis hacerlas en los que no. ¿Vale? Pero ahora... ¿Para configurar el número que tenemos del equipo? ¿Hay alguna opción? El número de miembros, sí, conforme se van apuntando y la van aumentando. Claro, ellos son los alumnos que piensan. ¿Se apuntan a su equipo? Sí. ¿Tienes que luego sale la telecita en la radio? Sí, sí, sí. No, claro, pero porque la gente no sabe por qué los estudiantes que hayan visto. A ellos que se apunten a tu equipo. ¿Me perdón? Bueno, lo hablamos y de cara a la contabilidad y la estadística nosotros lo podemos sumar y agrupar como... Si queréis, lo que podéis hacer es crear dos tipos de equipo. Un equipo para el aula y luego los equipitos para... Tenéis ahí vuestra lucha particular y luego tenéis el computador general para participar en el concurso, si sería el caso. Pero bueno, tampoco es mucho de todos los equipos que... Sí, es una forma de magnificación. Yo no, no sé cómo está la línea del usuario que he disfrutado este año, pero a lo mejor está aquí, no sé si lo tiene o no, pero a lo mejor no estaría más con el que ver si un demalador es la misma. Yo sabía que yo lo he pasado por un poco tiempo en casa, me lo miraba por mi cuenta, lo hacía todo bien, llegaba a la clase y me iba a matar porque no me iba a no ser y al final era la versión demaladora. ¿Qué tenías? Ah, ¿cuál es la versión del Internet Explorer de la versión 8? Sí, es la versión 8. Y hay institutos o más que los ganadores están congelados por el medio del virus y todos tienen esta versión de los años de los navegadores y otras cosas muy mal. Entonces, a lo mejor aclarar que la versión es mínima que no importa la tecnología, el Explorer, lo que se ve. Vale, y por más, no a vosotros antes, por favor, demaladora, si nos importa, por ver si hay algún problema y damos un poquito de tiempo para reaccionar, pero ahora sí. Sí. Esto lo estamos desarrollando sobre todo con un chico madri y con muy open, eso sí. terminamos con la guía, la guía ya veis que te explica claramente cómo registrar y crear equipos. ¿Cómo unes un equipo? Lo tenéis todo y la unidad directa lo tenéis todo. Con esto, con la guía, la unidad didáctica, el vídeo y la propia herramienta podéis dedicar a una hora. De hecho, está tomando la guía de usuario. Luego, este hoy, Maricamente, ya tenéis vuestros mails, ya os mandará un mail incluida este PDF y en el PDF tenéis tanto el vídeo como los enlaces al vídeo, la guía didáctica y... Pero, ¿hay un más para la aplicación? Porque si se trata más de eso de una persona. La guía de usuario tiene una parte de cómo crear equipos y el registro y luego la aplicación de las células. Las otras son más o menos... Sí, las células son más sencillas. La que tiene más problemas es la de las células, que es más pasos y como tal. Si queréis, presentamos rápidamente la de la... Sí, ya lo voy a ir. No, el contenido docente y la gente le gusta lo de las células. El otro experimento, que ya pasamos la URL, pero es lo que os decía, queremos saber qué pasa en el cerebro de las personas, cómo unir en conceptos. La metáfora que solemos poner es si tenéis que ir desde Zaragoza a Alaska en avión, ¿cómo iríais? Pues había gente que iría por Merlín, otros por Nueva York, porque piensas que iréis, vas a llegar, ¿no? Y queremos ver cuál es el rol de esas palabras en nuestro cerebro. y aquí lo que tenemos es una matriz de palabras que se utiliza en psicolingüística y queremos ver con 100 personas cómo van de una palabra a otra, qué camino corren, a ver si las 100 van por el mismo camino o si van por el camino más corto, más largo, etcétera. Esto es un juego que lo estamos haciendo para Facebook, pero lo tenemos de momento también en este mismo entorno y si queréis a los chavales, yo esto no le daría mucho tiempo en clase si no lo queréis, les animaría que juegasen tan bien. Es divertido, ¿eh? Porque todo mundo lo van a ir. En este caso le piden cómo ir de calle a muro. Calle, pues, tiene semánticamente unas palabras cercanas que son house, pero en este caso solo está en inglés, además, ¿eh? Además sí, solo en inglés. Para el profesor de inglés se lo puede pasar muy bien, tanto en clase. Está house, avenue, block, highway, corner, y tú dices, pues, de street, como en a wall. Pues, bueno, yo igual diría street, calle, wall, es muro, pues, yo cogería a lo mejor casa. Entonces, casa, ahora cambian las palabras que tienes cercanas y te pones casa, pues, tiene perro, techo, familia, pintar. si yo soy grafitero, pues igual digo, pintar muros, eso se lleva, pero el otro pensará, ¿sabes? Cada uno tiene su cabeza lo que sea. Sí, pues, le das al botón, le das aquí al botón empezar otra vez. Es como, hombre, y me saca muy difícil, sí, y... O sea, mi pregunta es, ¿podéis no llegar? Porque de repente, un grupo de palabras, es que no hay más. Además, está limitado el número de pasos, tenemos 25 saltos como mucho, hay tiempo para cada par de palabras, pero bueno, esto es, ¿vuelves a empezar o te das a otra palabra? ¿Alguna pregunta sobre esto? Este es uno de los ejemplos que no tiene gran componente didáctico, es un experimento sociológico que siempre se hace en un laboratorio con un tío viendo lo que hace y mirando así por encima el hombro y anotando. En este caso, decimos a miles de personas, oye, jugad y aportad nosotros, ¿vale? En este caso, como ha pasado 25 segundos también o 30 segundos, ¿qué es? Sí, sí que llegaste. Sí que llegaste. Cuando tú llegas a algún, cuando te aparece, en este caso, wall aquí, tú has llegado. Bueno, repito, ya pasa, esta no tiene ni unidad didáctica ni nada, se supone que está diseñado suficientemente bien para que sea un juego fácil y lo aquí ya la podemos hacer. Insisto, y lo debemos hacer en Facebook para que cualquiera en su rato libre lo pueda jugar y competir, de haber llegado a tal palabra rápido, a ver si me gana. La gente cuando ha venido aquí y nos hemos puesto a jugar, los chavales han pasado súper guay compitiendo, pero, o sea, si queréis hacerlo bien y si no, tal vez. No. O puedes jugar a hacer el camino más largo para despertar tu creatividad tangencial y el pensamiento lateral, a lo mejor te apetece redactar algo buscando el camino más largo. Eso ya... Nosotros aquí queremos ver qué pasa por la cabeza de la gente y no queremos decir ni hay nada más. A ver, voy a pinchar en información a ver qué dice porque me... y te dice esto es un... la relación entre palabras es complejo y este experimento es un videojuego para crear un mapa semántico. Cuando tengamos miles y miles de interconexiones entre palabras, haremos un mapa y tal, pero bueno, y se verá y lo utilizaremos para investigaciones de redes complejas y de psicotermística. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre esto? Pues bueno, ahora... ¿Puedes seguir con tus pasos? Sí, aquí abajo se va quedando también. Pero voy a empezar con otras palabras desde cero. A ver, si puedo hacerlo. A ver, Gossip, no sé ni lo que quiere decir. Gossip, pero me suena hacer el cochillero. Pues como llegar el cochillero a noche. Pues, 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 yo diría... Pero esto cada uno, yo diría por Friends, a lo mejor, de Friends Aparty, de Party Night, pero... a saber, ¿no? Bueno, y al final... Al final se vea, no me quedo perdiendo.